¡Hola! 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 ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Ya es viernes. Hoy es viernes 15 de enero del 2021. Y bueno, pues vamos a terminar esta semana. Ya ven que es de repaso. Vamos a terminar con un audio, con vocabulario que ya hemos trabajado, ¿verdad? Y bueno, de ahí vamos a hacer unas questions with answers, con preguntas y respuestas. ¿Ok? Con eso vamos a terminar el día de hoy. Bueno, pues para eso te voy a compartir pantalla para que veas, ¿verdad? De lo que te estoy hablando. Este es un texto que ya vimos, ¿sí? About the special houses, acerca de unas casas muy especiales. Solo es cosa de que pongas mucha atención about the pronunciation, acerca de la pronunciación. ¿Ok? Porque de aquí recuerda que vas a obtener las respuestas. Vas a sacar preguntas y vas a obtener tus respuestas. Vamos a escucharla dos veces. La primera de corridito y la segunda vamos pausando lisa. Escucha. Perdón, ya estaba empezando. Empezamos. Este texto viene en la página 18 de tu libro de la estudiante. Este texto viene en la página 18 de tu libro de la estudiante. Ok. Bueno, eso es conforme a la primera casa. Recuerda que nuestro texto es Special House. Casas muy especiales. Vamos a hablar acerca de esta niña. This is Rosa. Esta niña se llama Rosa. Look at her house. Mira su casa. It's a boat. Es un barco. Rosa likes her boat. A ella le gusta su barco. She doesn't like watching TV. No le gusta ver la tele. She likes, a ella le gusta, reading and playing the guitar. Leer y tocar la guitarra. She also likes reading her bike, but not on the boat. Dice que también le gusta andar en bicicleta, pero no en el barco. Claro que no, porque no hay espacio suficiente. Bueno, este es el primer audio, ¿verdad? Acerca de la primera casa que es de Rosa. Muy bien. Espero que hayas puesto atención. Vamos con la segunda. La segunda es de un niño que se llama Will. Ok. Bueno. Dice, this is Will. Ver leyendo, por favor, para que vayas visualizando las palabras. This is Will. This is his house. Esta es tu casa. His significa su de él. It's a line house. Su casa es un faro. Will. Will likes living in the line house. A Will le encanta vivir en esa casa. But he doesn't like climbing the stairs. Perdón. But he doesn't like climbing the stairs. Pero a él no le gusta subir las escaleras. Stairs. He likes playing video games. A él le gusta jugar los videojuegos en watching TV y ver la tele. He likes cooking, too. También le gusta cocinar. Hay algunos chicos o algunas niñas y niños que a temprana edad les llama la atención lo que es guisar, ¿verdad? O cocinar. Bueno, pues ya escuchaste que Rosa vive en un bote y Will vive en un lighthouse, en un faro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a irnos a nuestra libreta. Looking for your English not good and your pencil case, too. Please. Busca tu libreta, por favor, y también tu lapicera. Y le vas a escribir handwork, tarea, Wednesday, January. No, ya no es miércoles. Vamos a cambiarle con Friday. Friday, aquí. Friday, viernes, January 15, enero 15 del 2021. Sapted story about special houses. Es una historia acerca de unas casas muy especiales. Dice escuchar la historia, realizar preguntas. Vamos a hacer preguntas acerca de la historia de las casas. Vamos a escribir cinco preguntas y escribir respuestas cortas. Aquí viene Steven Spook, page 5, perdón, 18, página 18. Vamos con la primera pregunta. Escriban questions, preguntas, questions, and answers. Preguntas y respuestas. La número uno, vamos a preguntar primero, la número uno. Y dice así. ¿Y la pregunta es, Rosa vive en un parco? ¿Sí o no? Rosa vive en un barco? ¿Sí o no? ¿Rosa vive en un barco? ¿Y es que? ¿Y es? Vas a contestar. ¿Y es? ¿Y es que? ¿Y es que? ¿Y es que? Porque hablas de ella y el auxiliar, dos. ¿Y es que? ¿Y es que? Muy bien. Fíjate muy bien con lo que preguntas, vas a contestar la número dos. Vamos con la pregunta número dos. Y dice así. ¿Does Rosa like watching TV? ¿Does Rosa like watching TV? ¿A Rosa le gusta ver la tele? No recuerdo si le gusta o no. ¿No le gusta? Si no le gusta, entonces va a ser no, she, porque hablamos de ella, y doesn't. La negación doesn't con el auxiliar does y la nt al final. Bueno, eso tú lo vas a escribir, ya te escribí la primera pregunta, vamos con la número tres. Tres. Dice, dice, those will like cooking. Those will like cooking. A will. ¿Le gusta cocinar? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? ¿Sí? Si es que sí, le vas a escribir yes. He does. ¿Sí? Yes, he does. Si no le gusta, no, he doesn't. La cuatro. Those will. Those will. Those will. Those will like playing video games. A will. ¿Le gusta jugar los videojuegos? No recuerdo. ¿Sí o no? Y si le gusta, vas a contestar con una respuesta afirmativa que será yes. Luego el pronombre para él es he. Y luego el siliar, does. Y si es negativa, no. He doesn't. Vamos con la última. Those will. Like. Those will like climbing. Climbing. The stairs. A will like climbing the stairs. Those will like climbing the stairs. A will le gusta trepar o, perdón, subir las escaleras. ¿Sí o no? Si es no, no, he doesn't. Y si es sí, yes, he does. Recuerda que con lo que preguntas es con lo que vas a contestar. Nada más vamos sustituyendo también los nombres. En lugar de Rosa, escribimos she. Y en lugar de will, escribimos he. Me vas a decir, piche, pero yo no me acuerdo cómo es he, cómo es she. Ah, pues he es para él. Recuerda. Y she es para ella. ¿Ok? Bueno, that's all. Eso es todo por el día de hoy. Espero que no se te haya hecho muy difícil. Porque recuerda que esto es un repaso. Todo esto ya lo vimos anteriormente. Y bueno, me lo mandas de tarea. No es mucho. ¿Ok? Everybody say see you the next week. Nos vemos la siguiente semana. Te quiero. Be nice. Pórtate bien.